¿Qué te parece a mí? cuando manejo mi moto siempre me he reconocido es por ser un buen piloto soy yo, vaya un león que todos no van a quedar porque lo está percibiendo muy ligero, una cebola así es que yo me recorro a toda Colombia entera y hasta cuento mi moto cuando esto me encarguetea esto es lo que yo tengo y ya